...cumplido con ese... Estás muy justo hoy, estás matemático, Ceguito, tremendo. ¿Cómo traes toda la información, caray? Hicimos la tarea, como tiene que ser. Madre santa, ¿quién te viera? No lo hubiera pensado de ti, pero qué bueno que estás en eso. Pero sí, es un tema que va a generar mucha polémica eso, ¿no? Al final de cuentas, eso de estar obligando a poner a los jóvenes mexicanos... Yo particularmente, por mi experiencia, por todos los años que jugué, estoy totalmente en contra de eso, ¿no? Debe ser una convicción, deben estar los entrenadores realmente convencidos de que tengan que poner los chavos, darles oportunidades, cosa que con esta regla no se ve muy claro eso. Pues sí, parece que buscan de alguna u otra manera obligar a que los equipos se utilicen mexicanos. Yo lo tendría mucho más fácil si hago reducción de futbolistas que pueden jugar no surgidos en el fútbol mexicano, no formados en México. Con eso mejorarías automáticamente la cantidad de mexicanos que juegan de titular. Adelante está Herrera, adelante también está Gignac, tropezón dramático por parte correctamente terminan consiguiendo la pelota con Angulo, intenta avanzar por este costado correctamente la puerta en esa zona, Ferrarais, el centro venía, se estaba animando a Córdoba para una exclusiva, entonces arranca Angulo, la pide adelante con este centro tan completamente rey, estapa, atención con Herrera, mete el cuerpo, muy bien Joaquín. Es para Angulo, Jesús intentó Córdoba, le pegó de forma de... Sí, y el árbitro, un paraguayo. Angulo, con Herrera el centro va, la pelota la saca correctamente Gularte, meta y gana, mete el cuerpo, atención, define, con la pierna derecha buscando, se anima, buscó la pelota, le salió el rebote, atención, va a definir, va a meter el zurdazo, en el fondo, la olió perfecto Jiménez, se la aproximó prácticamente a un metro. La marcha pegajosa, difícil, movediza, el centro va. Ojo con la pelota para Herrera, la definición sobre la marcha, cruzando, con inteligencia Jiménez, deja pasar la pelota, no mete, manotazo, pelota, aquí está votándose correctamente Osir Herrera, lucha incesante, pedían infracción, la termina concretando el árbitro central, en este duelo de Herrera, porque le va a ir directo Gignac, y aquí viene Gignac, intenta el disparo, gol, gol, ¡de los Tigres! Apareció otra vez, una vez más, Gignac, el hombre que vino desde el Mediterráneo al Nuevo León y está haciendo cada día más historia. Atención con Quiñones, gana la pelota, recibe al público, también al propio Joaquín, le marcan infracción, se calienta el Brasil, veremos Quiñones cómo le entra la pelota, mete la bola, buscando a Pachuca, impecable en defensa central del Puebla, Pachuca la pisó entre dos, para Ferrareis, esta es buena para el Puebla, van dos adentro del área, ah, bueno, Ferrareis, espacio, atención que tiene fortaleza, de buen le pega de larga disto para él, tampoco para Herrera, Gorriarán, me da la impresión de que el Rafa ahí le gritó de todo, para alentarlo, el auxiliar técnico, Quiñones metía. Contra Joaquín, hasta el momento, haciendo un grandísimo partido. Aparece entonces Aquino, Gignac lo van buscando, la pelota lo rebasa, hizo la famosísima firma de la secretaria, la donicetiña. No habrá hecho Roberto Ruiz Esparza, 74 mil, veremos qué es lo que hace Ferrareis, levanta el mando, siga Angulo, le cayeron, será complejo, Pachuca lo persigue hasta la última instancia, el último empujón lo termina por delatar, había sentido bien la marca Pachuca, pero... Atención, Herrera la va buscando el centro, Gula. Lo marca Sánchez, difícil, le cayó también Córdoba, en cuanto lo toquen se va a marcar falta, y es así. Sí, sí, son mucho más fuertes las faltas de los delanteros. Prácticamente un partido muy malo, entonces se pierde todos... ...a la zona en donde se hacen cosas importantes, gran jugada por parte de Quiñon. Es muy convincente eso. Aquí está Ferrareis, clavó el centro, se han agregado, cierto, así es Farmacias del Ahorro. Y aquí le cometen falta a Gorgarán. Y tarjeta, mi guarrio. Sí, amarilla para Debuen, que lo fue. Cuatro que van buscando el centro. ¡Ey, je, 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 je! Gularte, rebotes para Waller, Gómez está en el área, intentaba buscar con frialdad a Angulo. La bola, el propio Herrera, o si él se da el giro, termina cometiendo la infracción clara. Ferrareis será tiro libre a favor del equipo local que lo gana desde los 16. La parafactor, prepara Lainez, metió el centro, estaban dos contra uno. Y busca pegar la portería, puede haber encontrado. Ojo con esta, buscan. Si puede ser el arranque, atacan dos, defienden tres, termina tocando. Ya dio la vuelta, le ganó a Quino, le ganó a Reyes, se metió el área, que nadie lo toque. ¡Centro! La que ya tiene Gorgarán. Buena tapada desde el fondo de González, se llenó. Esta doctor Madre Santa, muy bien, está el empate, atención el disparo. ¡Nahuel! Desde el fondo tapa la habilitación excelsa que le colocan a Gómez, que entra contra Nahuel. Solo contra el Universo, termina filtrando, gran jugada. Ferrareis dentro del área, llega el Puebla. Agencia, dicho sea de paso, desde hace tiempo, se termina apoyando con Carioca. Van buscando en el mano a mano este centro importante. Atención a Gignac, es lo más interesante que le han generado al francés en ataque. Que salvó el tiro libre, que bueno, es una jugada de él, ¿no? Y le dice de todo a Wallet, ¿no? Se va insultando como media hora hasta que ya... La aplicación, porque qué desastre, me dice que iba a dejar de llover. Manuel, atención con la bola. Viene el Aines, pico del área, va aguantando aquí. No se entra la pelota en la zona de Gignac. Usted dirá. Llega entonces el centro que va al segundo palo. Aguantando, ojo con la pelota de Bruneta, le va a pegar. Se frena, intenta circular, termina pisando la pelota. Así que el que usted quiera puede estar. Llega la bola. Atención con el... ¡Ey! ¿Qué pasó con De Buen? Habla en Sandy Díaz, güey, ¿no? Habla en Sandy Díaz, güey. Con Bruneta, llega Tigres, preparan a Maga, engancha perfecto, mete el... En el segundo tiempo, en los primeros minutos, daba la impresión de que venía con todo. Condiciones de... Hasta el momento de la cancha, por fin aparece un disparo. Es lo que iba de... De encuentro, arriba la bola de Aquino. Intentan que Bruneta gane. Pequita de Caliente.mex, se decide mil pesos de regalo. Castillo enganchó hacia afuera, toca, releva. ¡El centro! Verán. Con Castillo, cómo enganchó de una. Centro para Nahuel. Sigue Castillo, se limpia la zona. Sigue Castillo, trata de habilitar. Velasco media. ¡Gracias! ¡Gracias!